Traidora. Pues si te vas, te largas sola. Conmigo no vas a ningún lado. No lo puedes impedir. ¿Ah, no? Eso lo veremos ahora mismo. ¡Por favor, no se pere, por favor! Tú elegiste tu camino y yo elegí el mío. Así es que apártate, que este dinero es mío. Pero te lo vas a llevar por encima de mi cadáver. Pues si eso es lo que quieres. ¡Maldita! ¡Y mil veces, maldita! ¡Maldita!